¡Suscríbete al canal! Obviamente esto está relacionado con la participación de la familia en sí, con un espacio de integración, así que por eso queremos resaltar esta iniciativa. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Hola, muy bien, gracias por la invitación. Sí, como bien decías, el 30 de junio, miércoles a las 5 de la tarde, en nuestra sede social Barrio Solidaridad, más precisamente en nuestro merendero que es el Ángel de la Bicicleta, vamos a estar con esto que es un concurso, un campeonato, un campeonato de metegol al aire libre, respetando todas las normas que se requieren en el caso por la pandemia, que ya conocemos, y la idea, como bien decías, es integrar, ¿no? Que el equipo sean, son parejas, no importa el género, puede ser mamá con el hijo, puede ser papá con la hija, pero sí un adulto y un niño, para buscar justamente la integración. Vamos a tratar de incentivar esto con buenos premios, con una chocolatada, con un refrigerio, también con sorteos para todos los que participen, y dentro de los premios que, bueno, nos colabora Municipalidad de Salta, hay trofeos, hay dinero en efectivo, hay electrodomésticos pequeños, licuadoras, batidoras, pagas eléctricas. Bueno, pequeños, pero que te cambian la vida en una familia, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos, obviamente, hacer algo y nos falta ese elemento que nos podría facilitar una tarea, incluso un microemprendimiento? Sí, yo digo pequeños en relación a lo que a nosotros nos gustaría dar, en realidad, ¿no? Nos gustaría, no sé, entregar un televisor, una moto... Pensé que me ibas a decir, claro, algo así. Claro, pequeño con respecto a la expectativa que nosotros tenemos para entregar. Y la idea de esto, bueno, que sea una tarde de sana competencia, lúdica, que participe la familia, y poder entregar también una serie de contenidos para que esto sea mucho más integral y sea una tarde de felicidad para los niños y para la familia. Qué bueno, qué linda iniciativa. ¿Y por qué han decidido hacerla ahora, digamos? Porque estamos todavía lejos de lo que es el tradicional Día del Niño, de la Niña, entonces, por eso me llama la atención que quieran buscar, digamos, este evento que, como vos decís, es integrar a la familia, por eso se busca esto de las parejas y se busca que un adulto... ¿Puede ser un tío con un sobrino, por ejemplo? Por supuesto, puede ser, sí, sí, puede ser un tío. Viste que por ahí los tíos nos relacionamos mejor con los más chiquitos y los mimoseamos y somos como más complices. O un hermano mayor con un hermano menor. La fecha tiene que ver con esto de la emergencia, de que ya no damos más, o sea, ya es necesario salir. Y no queremos salir de golpe, y no queremos ir y amontonarnos todos, entonces empezar de a poco, ¿no? Nos parece que terminar junio con una actividad al aire libre, y es un poco lo que requieren los niños, ya. Hay muchas cosas que están suspendidas, están restringidas, y algo hay que comenzar a hacer. Algo hay que empezar a mover para empezar a entrar en esta nueva normalidad. Nosotros vimos que todo lo que pasa en Europa se transfiere directamente luego de unos meses, seis meses es el tiempo, se transfiere acá. Y uno ve ya que hay estadios de fútbol llenos de gente, ya no se usan barbijo en muchos lugares, y empezar a prepararnos para esto, que gracias a Dios, y la felicidad de empezar a vivir como vivíamos antes. Bueno, interesante como concepto. Obviamente, como decía Carlos, se va a hacer cumpliendo con todos los protocolos, con todos los resguardos sanitarios, que es lo importante en este momento. Todos sabemos que es un tiempo de frío, por ende los lugares están más cerrados. Muchas veces hay espacios que son muy reducidos, incluso en las mismas familias, donde la gente vive hacinada. Por ende, es importantísimo el tema de la ventilación, el tema de mantener todos los protocolos. Y este concurso se va a llevar adelante de tal manera, pero con el espíritu de empezar a recrear, que después van a haber otras posibilidades. Y que también se puede compartir, más allá de la pandemia, un momento de alegría, de distracción, y por qué no, donde te puedes llevar un regalo, un premio, algo lindo, que está disponible, quizás para que vos cumplas ese sueño, y también puedas estar participando con tu sobrino, con tu sobrina, con tu hijo, con tu nieto, porque quizás también muchos adultos mayores que ya han recibido las dos dosis y se sienten un poquito más a resguardo, pueden salir con su barbijo, súper bien, como decíamos, con todos los protocolos vigentes, y estar participando ahí. ¿Cómo hacen para anotarse? ¿O ya tenés cerrado lo que es el concurso? Está cerrado ya, porque nosotros, sí, sí, con la concurrencia de los comedores, de los venderos de la zona. Ya está, colapsó la inscripción. Es un fixture, es un fixture, parecido al de mundial, ¿no? Se han traído 32 parejas, entran en eliminatoria, actuar de final, cuarto final, semifinal, final. Tercero, cuarto puesto en simultáneo. Para no hacer mucho amontonamiento, vamos a tener pocos metegoles. Vamos a ir turnando con árbitros que van a descalificar, por ejemplo, a los que digan malas palabras. Ah, no sabía que pasaba eso con el método. No vale molinete. ¿Viste el molinete? No vale molinete, ese es el reglamento sin molinete. Está muy bien. Bueno, me encantó, entonces, que se pueda llevar adelante. Muy original, igual, tratar de hacer esto, como decíamos, en una fecha que por ahí está alejada, las convocatorias comunes que siempre vemos, y que están más relacionadas con fechas particulares. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos? Sí, por supuesto que Micaela es la persona, Micaela Córdoba es nuestra dirigente social más fuerte en la zona sudeste. Sí. Es la persona que se va a encargar, que se está encargando en realidad de llevar esto a la práctica, ¿no? Porque sale el proyecto, sale la idea, uno gestiona en los organismos públicos, consigue las cosas, pero quien lleva esto al plano de la realidad es Micaela Córdoba, nuestra dirigente, la que está a cargo de el merendero, el ángel de la bicicleta. Es miércoles 30, 17 horas, en Barrio Solidaridad, nuestra sede social de Tarpuna, Suyay. Buenísimo. Ahí recién veíamos el flyer, entonces, convocando justamente a este evento de carácter familiar, ¿no? Donde, obviamente, decía Carlos que es una convocatoria que, bueno, que tiene un límite de participantes y donde van a estar seguramente pasando un hermoso momento con todas las cuestiones que hay que cumplir, pero, obviamente, disfrutando también de una jornada donde vas a poder ser protagonista. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, gracias por la invitación. Hermoso el mensaje que has dejado en esta jornada.